Ay niña, yo te encuentro solita por la calle Yo me siento enamorado, yo me siento ay triste y solo Vamos chico CIUNO Noi siamo i The Last Gypsy Lui Acusto Io Sono Sole Questa sera vi daremo un po' di compagnia con la nostra musica un po' a tema, come questo bellissimo locale Buon divertimento Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, yo contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Con lo que me pudieras Hasta pronto, hasta pronto Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, yo contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y así pasan los días Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, yo contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás 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 Gracias Gracias Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la música! ¡Viva el amore! ¡Viva la buena cucina! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! Gracias. 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 Gracias.